que a raíz de esa reacción del corticoide en el organismo hace que uno se ponga horrible te cambian hasta los rasgos de la cara totalmente mire, yo tenía una piel, Juan Guillermo espectacular de porcelana, de porcelana de una piel bellísima y era más estilizada mi cabello era preciosísimo hoy me estaba acordando de algo que te quiero comentar de mi pasado y bueno, al tomar esto fue un cambio totalmente en mi organismo me desequilibró por completo claro que me empezó a salir cabello pero ya mi cabello era feo me empezó a brotar el acné esos fueron años y años de maltrato yo misma me maltrataba la cara y mi mamá también, pues por ignorancia en esa época, hace 14 años no existía tantos cosmetólogos como pueden haber hoy en día que uno puede, hay láser no necesitas dañar tu piel y bueno, fueron años de un resentimiento hacia mí misma porque ya yo no era la misma ya yo no me reconocía como la bonita que yo era cuando estaba más chiquita cuando estaba a los 14 años y me cambió todo me cambió todo empecé a generar más testosterona que progesterona parecía, yo a mí yo no le parecía ni bonita por eso que tú dices que que te crees menos femenina sí, yo no me sentía ni tampoco yo tuve no tuve ni una adolescencia como cualquier otra normal no, yo era fea yo ahorita más bien yo me puse me vino a poner bonita fue como, bueno imagínate como a los 20 y pico que más o menos se ha ido adelgazando y todo pero del resto horrible era muy gorda era toda más hinchada actuaba como un hombre inclusive yo no he tenido mucho trato así con las mujeres porque he estado siempre más como con hombres no con amigos varones yo también yo pero es que es así yo miren más mujeres más mujeres sí o sea uno el sexo opuesto uno la da mejor que hay sí hay más confianza no hay peleas peleas exacto competencia sí es una competencia muy tremenda horrible es horrible y a ver bueno yo recordaba a lo que quería que notaras en ese cuadernito que fue se me metí la pata en ¿qué? en la pantalla pues porque estoy allá ¿qué hiciste? ¿está en inglés? cancelar es que como estoy intentando quitar donde llegaron los mensajes que no encuentro donde es ya oh se fue ya fuera conciencia listo ya sé por dónde confianza ¿cómo se llama el medicamento que tú me dices? un corticoides corticoides pero la que la que usted la que usted no la que usted no ah jarabe de arce de savia savia no salvia sino savia con v pequeña como savila pero es savia de savia ajá es naturista es buenísimo la verdadera finalidad de eso es desintoxicar el cuerpo de los corticoides porque he leído cantidad de documentos de médicos pero como eso desintoxica hay que tomarlos en ayunas eso es un ayuno que hay que hacer de cinco días de no comer nada nada solamente tomando eso eso tiene su manera de tomar y hay mujeres que como eso adelgaza hay mujeres que porque está eliminando el líquido retenido que lo toman es como para rebajar le están dando una mala utilización al jarabe pero en realidad es un desintoxicante natural muy bueno lo hay en Chile en Argentina pero en Venezuela no lo hay hay un carajo que no hay ni lo único que queda y hay unas mujeres hermosísimas bueno en Venezuela yo digo que tantas reinas que dan cierto muchas reinas uff miseria eso deprime mi mamá mi mamá no sale para no deprimirse porque uno ve gente comiendo de la basura no no es demasiado duro duro una cosa yo decía a la mexicana hoy le decía dentro de mi misión tan pronto esta empresa tenga lo que yo quiero me dedico a ayudar a gente de Venezuela y los primeros son ustedes y aquí gente miren yo le voy a mandar un video que ya tiene meses de una señora que ya es funcionaria no funciona no sé si es funcionaria pero tiene un alto cargo pero dentro de la administración privada y ella llora hace un llamado que de todo lo que está pasando como es posible que ella con el cargo que tiene también está pasando hambre sus hijos o sea que hay gente muy bueno así como podrás ver a mí hay gente que está deprimida mi vecina me llamó ayer llorando 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 esto está horrible hay una paciente que tenía carro que ella no tiene carro ya no gana lo que ganaba ella me contaba toda la historia está pero no cada vez más pobreza teniendo trabajo ¿cierto? ajá yo no sé yo no sé por qué tú te sientes gorda yo no te veo gorda ni nada de cara de cara no me hecha pero sé que no obviamente no es por comida es por los corticoides por toda esa vaina que todavía no ha salido de ah bueno mira fíjate este dato sí este dato que te voy a cuando yo tenía yo viví con unas personas que eran de la oposición venezolana eran sumamente adecos yo tenía nueve años nueve años cuando sí perfecta esta luz me hace también irritar los ojos por lo que se proyecta en la pantalla y se me devuelve ah lo que pasa es que mira el foco está detrás de mí entonces por eso me toca auxiliarme con otro foco por lo que el computador está ubicado mal no pero se ve súper bien súper bien así se ve aquí te iba a decir fíjate para que lo anotes por ahí bueno no sé si esto yo tengo esta duda Guillermo a ver tú me puedes ayudar con esto cuando yo tenía diez años yo me fui a vivir bueno a vivir no bueno sí a vivir a trabajar con unos un señor que era cliente de mi mamá él era comerciante y ellos abrieron una tienda de oro plata ellos tenía mucho dinero mucho mucho dinero yo me voy para allá siendo apenas una niña y yo desde los diez años hasta los dieciocho años yo no supe otra cosa más que lo que fue trabajar con ellos mire yo me iba yo trabajaba yo me iba a estudiar y apenas salía del estudio me iba para allá claro tú no te has estudiado niñez nada no yo me y ellos allá mire no les voy a decir que no me querían porque estaba el señor la hija ellos tenían varias hijas la esposa pero ellas eran personas muy como le digo como muy arrogantes gente de dinero muy prepotentes y ellos se encargaron de de joderme mucho la vida mi niñez yo sin darme cuenta y ellos me veían a mí prácticamente como si yo fuera la sirvientica sí sí pero más que todo fue como una explotación psicológica psicológica porque me trataban muy mal me trataban yo digo yo hoy en día me pongo a pensar eso y yo digo dios mío como como podían hacerle eso a una niña o sea no como separa de la servidumbre yo no estaba ahí para hacer eso yo estaba era trabajaba en el negocio pero como ellos me fueron dando tanto cariño yo casi que me adoptaron y más me querían adoptar gracias a dios que no si no que hubiera pasado una de ellas siempre siempre se metía con mi cabello siempre decía que yo tenía un cabello muy bonito que un pelo de india pero era envidia ella era bruja pero bruja buena pero no sé conmigo qué le pasaba ella me decía que mi pelo de india que era tan pero era una envidia de la hijuepuerta y la otra la otra se metía con mi con mi cuerpo me decía no que está tan chiquita y mira ya el cuerpo que tiene pero era mucha envidia entonces la piel un día me me desvalorizaron tanto porque ellos decían que que yo era pobre o sea me trataban como mejor dicho que yo era pobre que como yo son creo que ellos son hijos de españoles o algo así sabe que siempre ha habido como que esa cuestión yo imagino que eso también era ya no el clasismo entonces si uno no tiene una nariz perfiladita si uno no es catirito rubio uno es no sé un indio o un no sé cómo le dirán allá sí desde lo peor y eso me lo metieron aquí siempre me decían me trataban como la fea como la india como bueno todo lo peor como un animalito salvaje cuando me mira a mí me explota el estrés con Guillermo a los 14 años y fue por todo ese trato que yo venía todo eso que yo venía acumulando yo era muy nerviosa yo adquirí todos esos nervios fue ahí yo no hablaba yo no podía decirles a ellos nada yo me sentía tan sometida como no sé yo me sentía como un esclavo prácticamente una niña nada nadie nadie yo recuerdo que con 12 años yo a veces me metía en el baño y me arrodillaba a orar a orar el avión sí acuérdame esta manera eso ayuda hay lo chévere de tu historia es tienes para contar cierto tienes para hacer una berraca porque todos los grandes de las tragedias es que se vuelven berracos ¿cierto? se vuelven echados para adelante yo le digo también por mí yo nunca tuve tragedias como las tuyas pero yo vivía en mi tragedia y gracias a a la tragedia es que hoy en día vive lo que soy nunca es tarde nunca es tarde nunca es tarde nunca es tarde pero hay que agradecer la historia pero es que a veces son tantas cosas yo digo bueno por lo menos uno tuviera uno o dos tragedias pero tantas yo vengo con tragedias desde los 10 años imagínese ya se acabarán pero como hace uno para revertir todo ese daño primero todo lo que lo que te afectó que está ahí todavía como presente porque el inconsciente está tan presente que seguirá buscando tragedias ¿cierto? porque porque como en tu inconsciente toda la vida conociste tú la tragedia él espera más tragedia porque para él esta vida es trágica ¿cierto? totalmente entonces cuando tú empiezas a cambiar todas esas creencias que decidas ya y ajustar ese rompecabezas cambiar unas fichas que no sirven cambiar esta ficha por otra esta que es dura y dañina por una dulce o lo que sea o salsa de tomate o lo que sea la cambia uno cambiando eso tu cuerpo se va estructurando ¿hoy te sientes mejor? o sea ¿desde ayer amaneciste bien? sí sí me siento un poquito un poquito mejor pero por más que te digan que te digan que no te afecte nada nada que nadie te afecte porque en última yo te puedo lanzar piedras pero tú las coges y te las devuelves entonces tienes que llegar a un grado digo tienes para ser más feliz al que yo te tiro yo te tiro piedras y tú llegan llegan como en matriz hasta aquí y caen y de una vez automáticamente ya sabes que esa persona no es grata ahorita me está dando un dolor de cabeza raro ¿no? ahorita sí sí ¿estás muy cansadita? me está agarrando todo eso no mucho pero pero es extraño ¿cómo sigues las percepciones? de las presencias no nada nada solamente de hecho yo tengo tiempo bueno tenía mucho tiempo que no sentía nada de eso pero no no se ha manifestado nada pero ¿te sientes mejor? o sea ¿te sientes los ejercicios de dos días? sí por eso por eso es que quiero el tercero me gusta me encanta sí me encanta de verdad que me fascina siento que estaba haciendo algo que nadie nunca había hecho eso por mí y tú vas a salir adelante amén o sea tenlo por seguro porque tú yo siempre digo el que llegue a mí afortunado porque yo sí me entrego al paciente no me doy cuenta yo los amo y no solamente porque sean mujeres imagínate que yo estuviera en Bogotá sería fascinante yo te pongo cita y te beso qué bonito yo tengo que ir un día tengo que ir tengo que ir dentro de poco bueno no dentro de poco pero sí voy a ir a Bogotá bueno tengo que ir a Cúcuta no sé si pasé está muy lejos Bogotá ¿son cuántas horas de Cúcuta? ¿cuántas serán? la verdad no sé pero ¿cuánto era? yo he llegado yo he llegado hasta Bucaramanga nada más yo tengo familia en Piedecuesta cerca de Bucaramanga y son sobrinos ellos también vendían gasolina y todas esas cosas o contrabando sí 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 es el negocio de la frontera y ellos como no estudiaron bueno hay uno que sí estudió y está mejor que el que no estudió pero son gente muy buena muy buena sí eso no hace nada pero